La torre de teléfono Vean la torre de teléfono para explorar Si, van acá estemos los tres A ver si podemos Si veo a Bugonero, me dice que entró Pero no lo veo todavía Lo estoy cargando todavía Si, tarda un poco en cargar Ahí me parece estoy A ver Vean la torre de teléfono En el mapa, cuál es la torre de teléfono Ah, acá nomás Si, ya lo marqué La marcaste vos Buenísimo, te lo marca vos también Acá está Jero Clásica mujer de color Ah, acá tengo la camioneta Si, esta es la camioneta a la que yo no me quería meter Ah, si Como casi Recuerda, estás aquí para ayudar a tu amigo Lo voy a decir ¿Mete el tejero a apagar la linterna por las dudas? ¿Vos podés apagar el lugo de la camioneta? Total La podés prender Ah, pero recién la había prendida Bueno, hasta acá llegó la camioneta me parece Si, de los autos que te quedan Bueno, bueno, bueno Igual este en cualquier momento explota Pero bueno Hay que encontrar Hay que encontrar un kit de reparación para el auto Uy, Mariano, avísame que te va abajo Me pido Jajaja Bueno, dejemos acá Bueno, espera, espera Jajaja Espera, ¿Cuál es el cuerpo a cuerpo? No quiero disparar con la pistola Eh, debe ser el mouse boludo Yo estoy con el... Ah, claro, pues yo siempre tengo... Siempre apunto como un boludo Bueno Oh, y hay uno de los que gritan Hay que eliminar rápido a este ¿Le disparo? Bueno, vamos a caer la piña No, 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 no No, no, no No más ruido Somos tres, podemos hacer todo cuerpo a cuerpo Dale Bien, ahora ya está Tranquilo ahora Bien No hay que hacer más ruido Me encanta no ver una mierda boludo Tiene A mí no me gusta eso, pero bueno A mí tampoco Bien, acá... No Bueno, acá podemos encontrar comida Pero que va a servir... Es seguro que sirve Bueno, revisemos las cosas Acá hay combustible Bien, eso sirve Bueno, ah, cada uno puede revisar cosas diferentes ¿Qué mierda es eso? Claro, porque me aparecen en azul algunas cosas Sí, bueno, el azul debe ser los tuyos A mí me aparecen cosas de naranja y amarillo Que es, por ejemplo, el amarillo sobó para mí Y el naranjo mariano Che, yo no puedo creer más nada igual Me arrecaban Sí, ojo igual con... Con apretar shift porque hace ruido Sí Hace ruido, sí Y es una porquería... Y de ras Sí, no sé si... Si se... Te zafa... Sí Paquete de aperitivos y montón de concentrado de jugo Ah, no puedo llevar más de jugo Eh, cuando... Bien, cuando encuentren una mochila como... Naranja Con algún signo de medicina o de pizza Yo la tengo Ah, vos tenés una Jairo Vos tenés de... A ver... De la pizza De pizza, vení, vení conmigo Vení a la camioneta Esperá Bueno, antes de que... Quería hacer una pregunta Yo tengo, por ejemplo, mi inventario re limitado Acá Bueno, pero vení, espera Vos Jairo Eh, a... Entrá al baúl No, esta no es nuestra camioneta No, es la que estaba acá En el medio de la calle Acá Bueno, dejá eso en el baúl Vos también, Mariano Esa comida que va a servir Ah, ok Eh, lo metan en el baúl Si, después van a... Vamos a tener que encontrar otras mochilas Para tener más espacio No, pero yo en el inventario aparte Tengo como una nota Y eso me ocupa espacio en el inventario ¿La tiro a la mierda? ¿Qué hago? Eh... Leel y tirar a la mierda Si, si, si Todas esas boludes se leen Guía para seguirle el campamento Bueno, boludez Tirar ¿Cómo le cargo nafta? Establecer La nafta Cuando tengamos lata de nafta Lo agarramos Bueno, alguien dejó, por ejemplo Dejó una nota en el vehículo Ah Yo la dejé Ah, la saco y la tiro a la mierda Bueno, dale Eh, Tomás Eh, yo tengo la... La nafta La nafta La nafta, si Yo también Acá Acá de este lado para llenar el combustible El que dice restablecer, no sé qué Uh, no quería hacer eso Si La de esta poronga Eh... Está la nota acá Lo está llenando agujero? Si Acá el cobertizo puede llegar a tener algún... Llenito Algún artefacto Che, es muy choto esto, que cada uno tenga que revisar una cosa diferente ¿Por qué? Eh... No sé... Alguien, por favor, ayúdame Bueno, yo le estoy poniendo nafta también Acá Acá encontré Acá encontré Para arreglar el auto Creo... Creo que estoy qué? Creí que estabas muy lejos de mí Ahora Está en la testa Voy a reparar el auto Mira, si abrís el mouse Eh, si abrís el mapa Y alejás un poco Hay todo un círculo verde Yo calculo que ese es el rango de... De lejanía A mí no me lo muestra Bueno, a mí me lo muestra y es enorme O sea, no Es más, mirá Te marco uno de los extremos A ver... Ah, sí, ya Se necesita Ah, sí A mí me marco un círculo claro, sí Creo que eso es bastante grande, no es que tan... ¿Vos sabés cómo se va a agrandar... ¿Sabés cuándo se va a agrandar este círculo? No Cuando... Eh... Pongamos más... Eh... Más lugares de... Más bases Porque... A mí me marca ese círculo Y después me marca... La casa Como que... Esa área es la área dentro de... La casa que podemos... Como que no es la área de Jair Sí, sí, sí El área de la casa Sí, sí, sí Bueno, puede ser, puede ser ¿Qué iba a decir? Eh... Che, bastante nueva Che, bastante nueva Eh... Ah, ya la arreglaste? Y yo te estaba preguntando ¿Cuándo la iba a arreglar? Sí Buah ¿A dónde nos vamos? Jajaja Hijo de... El marcar te dejo, te dejo Con los números cambié de asiento como en el battlefield No te tiene que bajar Sí ¡No me fue! ¡Ah boludo! Vamos, vamos, vamos ¿Vamos a la cabina nomás? Eh... A ver... Vos necesitamos comida No, tenemos... Lleguemos primero la comida hasta que agarramos Que los dos agarramos comida Lleguemos la tu base ¿Cómo... ¿Cómo sabe que yo necesito comida? Si... Eh... Porque... Tener la reserva baja de comida ¿Y cómo sabe cómo tiene la reserva baja de comida? Eh... Yo tengo... No sé cómo hacer... ¿Viste? Cuando entra al... Al... A la mochila Mirá, por ejemplo, vos, Mariano, entré a la mochila Ah... Estado de la base, estable Ah... Estado de la base Y te pone todas las cosas que tenemos que estar haciendo Ok, ok Pero igual... Tiene... Tiene una... Tiene una misión, Jail Que es... Si, si, si Yo lo tengo acá ¿Cómo dejo todo esto? ¿En dónde mierda dejo todo lo que tengo? Eh... Hay una almacén arriba Hay una almacén acá Si, pero como está la cocina también Y qué sé yo Sí, pero... Tiene un iconito acá, abrir almacén No, no, no Esperá Primero agarren las mochilas La... Tienen que agarrar la... Los bolsos de eso Bueno, yo ahí puse a administrar almacenamiento Y se ve que algo les di No, tenés que... Tenés que agarrar las mochilas De acá del auto Viste lo que agarraron Que dejaron en el baúl del auto Sí, pero yo no dejé casi nada Por eso Ah, bueno Yo ahora, por ejemplo Yo agarré la mochila No es... Yo ahora, mirá Tengo esta mochila acá Y ahora la voy a llevar Te marca con un iconito igual Apenas la agarrar te marca Claro Bueno, pero eso es lo que hice yo Fui al iconito naranja Aprete la E y dejó ahí todo Ah, bueno, sí, claro Es mi mochila Claro Yo ya la dejé yo La dejé yo Pero pará Yo quiero aprender a hacerlo Porque cuando yo voy ahí ¿Ves un iconito de naranja flotando? Eso... Pero pará, pará No... Él no lo ve porque no tiene una mochila O sí Cuando yo vengo acá y pongo Administrar almacenamiento Sí ¿Cómo dejo mi iconito? Sí Tocás la E Te dice ahí No, pero esto no... Esto no... No importa Porque esto es para la base en general Vos no tenés... Como que esto se va a... Se te va a ir gastando... Pase día por día O... O por ejemplo Vos cosas que ponga En este... Pará, pará, pará Permítame Porque no me están... Yo vengo a la mochila acá Y yo toco la E Y no me aparece como un... Me aparece como para hacer acción Acá... Respirar la moch... Acá es esta mierda Acá es esta mierda Calificar municiones... Mochila estándar... Nunca había entendido una mierda de esto O vamos, no sé... Dígame qué hacer y hacemos Sí... Vamos a ir agarrando la mano Yo no caso una todavía Bueno... Sí, sigue diciendo reserva de comida baja Digamos que no hemos hecho... No hemos hecho... Sí... No sé por qué no la puse... Pero bueno... Ah, ¿estoy manejando yo? Creo que sí Sí... Es cualquiera... No, puta madre... Bueno, me caí... Era obvio que iba a pasar... Ahí voy... No, no quedo, no quedo... Es que hay una opción para subirse... Pero yo justo me subí saltando... No sé... Que es re keroto... Ahí va... No, 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 no... ¡Jajero! Sí, sí, sí... Me encanta que... La física del auto son horrible... O sea... Si vos clavas los frenos... No tiene ni suspensión... A tu tipo atrás... Lo veo transportándose... Sí, yo lo veo... Acá tenemos que... Mi hija, ¿no? Sí, sí, sí... Guarda... Vamos a la torre... Lo que vamos a hacer, Diego... Vamos a la torre... Subas a la torre... Subo a la parte de los trenes... Pero hay el área... Bueno, yo creo que me quedo acá... Subo a la torre... Subo a la torre... Subo a la torre... Estoy empezando a fallar... Estoy empezando a trabajar... Voy a ver después... Ahora que escucho un ruido... Para que no hablen... No digan nada... Escucha... Venga... Yo voy a la pierna... Para, para, para... Escucha... ¿Qué, en tu casa? Bueno, me voy a la pierna... Si, yo estoy acá atrapado. No puedo salir de acá. Haciendo sexo en él. Y si me salen acá, explora los sitios que pueden tener materiales. Tiene que... Listo. Nice. Claro, esto es todavía el tutorial. Claro. Acá te van a explicarlo para hacer esto de... Escucho toda la masacre que está haciendo Jero ahí. A ver... Áreas exploradas, contenedores registrados. ¿Yo qué icono soy a todo esto? ¿Cómo que icono soy? Para revisar las cosas. Qué color soy. Naranja. Naranja, yo soy de azul. Yo soy de amarillo. No me preocupes. Oh, que se haga de día, boludo. Es insufrible esta mierda de lucha. Es un ciclo de 24 horas de verdad. No, yo tiro toda la mierda si de verdad. Esto es una simulación realista, cosa... Mira si algún día no pasa esto Jairo. Todo amarillo, todo azul. Acá tengo una puta mochila. Yo dentro de la casa y todo amarillo y azul. Medicina, ¿agarraste? Yo veo dos cosas naranjas acá. Ustedes están en el otro lado. Yo donde era un rollo de petardos. Sí, yo estoy en la casa al lado. Ahí estoy yendo para el tabú. Acá hay una mochila de recursos materiales. Vengan a buscarla. Ah, yo no me la puedo yo. No, vos la podés agarrar. No me la puedo yo. Acá agarré otra mochila yo. En la casa al lado está llena de cosas de tu color Jairo. Y de jero. Yo no tengo más lugar. No sé cómo mierda las sacarme de encima. Tengo balas, tengo boludeces encima. Pero me ocupo en todo lugar. Falsa la red. La conexión con el anfitrión se perdió. Código 3. Está bien, está en la vía. Sí, está en la vía. Sí, tú vas a la vía. No. No hay falta.